En la zona 2, nivel de emergencia 3. Exacto. Correcto. En la zona de la playa, lo que más máximo. Muy bien. Vale, entonces lo tengamos todos presentes. En la zona 3, la última, nivel 2. Vale. Así empieza el día para los voluntarios y voluntarias de Cruz Roja que cada fin de semana durante los meses de julio, agosto y septiembre forman parte de las patrullas que protegen y vigilan el Parque Natural de la Albufera de Valencia. La Devesa del Saler, con más de 30.000 hectáreas, ocupa la mayor parte del municipio de Valencia y Cruz Roja trabaja desde hace cuatro años en su conservación y protección, una colaboración que se nota. La verdad es que se nota mucho su presencia, ¿vale? Porque nosotros no somos muchos y, bueno, sobre todo ellos las ganas que le ponen, ¿no? Son voluntarios y eso, pues bueno, es un punto a su favor. El personal voluntario de Cruz Roja acude repartido en patrullas y realiza distintas rutas a pie con el objetivo de informar a los ciudadanos sobre las normas del parque y la protección del medio ambiente. Además, dan parte de posibles incidencias o desperfectos. Me gusta proteger nuestro entorno y he viajado mucho y veo que muchas veces vamos a otros lugares a ver sus riquezas y nos olvidamos de la nuestra, que podemos venir en autobús. Este verano participan 485 voluntarios y voluntarias en un proyecto que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Valencia y varias empresas colaboradoras. Dentro de nuestro ADN está el compromiso con el medio ambiente. Proyectos como el de la devesa de la bufera, que son, a fecha de ahora, son tan importantes y son tan queridos por los valencianos, pues no cabe duda que Agricultores de la Vega de SAV tiene una involucración mayúscula y que potencia y que ayuda a todo este tipo de proyectos. A este proyecto socioambiental se incorporan cada año personas con capacidades funcionales diferentes tanto físicas como psíquicas. Además, sirve también de inserción a chicos con medidas judiciales. Las encuestas que realizan los voluntarios sobre el parque sirven también para que estos tengan un contacto directo con los visitantes y recojan sus inquietudes. Yo creo que la gente en general se porta muy bien y si no se porta bien es por desconocimiento. Entonces, si tú le avisas, le informas, inmediatamente corrigen la actitud. Otra cosa es que tengamos la conciencia de dónde estamos. Eso ya es diferente porque nuestro objetivo es venir a pasar un día de ocio o un día en la playa o un día lúdico y no sabemos que vamos a un espacio protegido que es un humedal donde el objetivo de este sitio es que aniden aves o que se protejan de diferentes especies vegetales. Eso la mayoría de la gente no lo sabe. Gracias. 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 Gracias.